buenas tardes chicas como veis esto es un blog otro blog más nada simplemente es domingo y os voy a contar un poco que la consejería para grabar si queréis ver lo que hacemos durante estos días hoy y mañana venir con nosotras mira mucho la madre os voy a enseñar una cosa que me encanta es un adorno de navidad que mi madre lo compró hace unos 12 años de verdad y sigue intacto como primer día y me encanta precioso mirar este no será adorno de navidad no pero es que dónde se enciendía esto es una pasada tiene música pero la música no es muy navideño para pagarlo y nada que la confección a las 6 y cuarto estamos haciendo un sorteo de mix y aquí está álvaro en su pleno esplendor estás de resaca o qué no no pues nada vamos a por la fe mirar hola chicos que es que antes no se te veía nada en el coche ya ha hecho una mano pero es que no la verdad nada de eso vamos a grabar que ya nos habéis dicho que si queréis que hagamos un segundo jorpus sí no sí nos han dicho que sí sí porfa sí pues sí tendremos en cuenta ahora es una segunda parte bueno una segunda parte en realidad será un hall estamos esperando a quién a quién pensáis por favor pues alberto os voy a enseñar una cosa no es un jole pero os voy a enseñar esas zapatillas que he comprado a Álvaro el primal de batman y coño se me está complicando mirar como buena novia que soy joder mira chicas y bueno esto para los chicos bueno también puede ser para chicas pero para chicos que nos veis que tienen algunas que son súper feas a él le gustan pero no porque como son son como de abuelo yo creo que son de su abuelo son súper feas que le quita todo el morbo digo mira no prefiero las de batman si alguna nos pregunta que por qué no hacemos vlogmas pero hombre es que en realidad podemos hacer vlogmas o sea pero no van a ser todos los días más que nada porque yo por ejemplo trabajo hubieras podrían hacer un vlogmas tú un día de tu día y yo de otro pero es que el problema es que la cámara cámara claro es que el iphone es una caca es que para ver si en reyes estos reyes me traen una cámara decente para poder hacer vlogmas apuntatelo en la wishlist es que si no es un coñazo porque es que se oye fatal se ve fatal no tiene que una puñetera cámara decente para poder vlogmas pues sí que nada si tuviera algún adornito de navidad para que os lo enseñaría pero tomo la puerta que luego os lo voy a enseñar muy buena tengo todavía medio vacío bueno chicas ya estamos aquí si acabas de hacer un vídeo y estoy haciendo bueno pero aquí el caso que estoy aquí con más esto es lo que hay detrás de las cámaras hoy tenemos dos porque bueno pues nos creemos así de guay es que hay más como anochece a las seis de la tarde pues que si no pues como que no y ahora me voy a hacer un bueno ya tengo yo aquí mi café y el ordenador que además quiero convencer a mis padres para ver si me pueden llevar a esta tarde mañana es fiesta por cierto así que bueno nos vemos que me quedo aquí con mi café bueno pues ahora me voy a maquillar bueno para desmaquillarme uso siempre este el de Bar Mier te recomiendo con mis pintas 100% pues ya estoy vestida ya estoy maquillada os voy a enseñar por si queréis mi outfit que no es nada del otro mundo zapatitos del Verska pantalones del Zara y este jersey este jersey que me parece un amor del Zara bueno voy a intentar convencer a mis padres para que me lleven a Ikea porque como sabéis no os tengo el carnet ni puedo ir así que a ver si caéis a breve así que nada ahora nos vemos bueno chicas pues aquí se acaba el vlog espero que os haya gustado mucho Cecilia no está porque está trabajando así que lo despido de ello lo despido yo así que nada comentad todo lo que queráis manitas arriba si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un besito enorme antes que un día para vosotras